¿Sí has recargado energía o no? Volumen, no es una más Contemos todo loco Cuenta, cuenta 3, 2, 1, tiempo Dame el hardcore hermano y yo me combino Sanguinario, claro, como películas de Tarantino Tranquilo hermano, sé que esto es bien mi destino Llegaste a la final, sí, al fin del camino Al fin del camino, pero de aprendizaje Al fin del camino, fin de tu conocimiento y lenguaje Entonces hermano, no sabes ni responder Al fin del libro de introducción que te voy a bisnear Tranquilo hermano, aprende a vocalizar Al fin del conocimiento, entonces aprende a rapear Tranquilo hermano, te he remedado La gente se ha dado cuenta hermano Y has quedado en vano ¿Qué puedo hacer hermano? Si mira como te embriago con vino ¿Qué puedo hacer si soy blanco o que soy cajamarquino? Entonces mira, no sé lo que vaya a pasar Soy Made inca, el cholo de versión war Tranquilo hermano, en esto vengo yo despacio Rapeando como siempre mi hermano Quedas en ocaso Por eso, aunque tú vengas ya en ocaso Dionisio o yo inicio hermano A tu propio facaso Entonces mira, la batalla ya está perdida Se nota que tienes demasiada iniciativa Pero hermano, no te queda alternativa Tranquilo borrachito Yo robo almas, pero te voy a regalar vidas No, regálame vidas Tú ni en Mario Bros Tranquilo hermano Siempre mato rapes a por dos Por eso siempre te digo mi hermano Y aquí quedas pobre Vidas ni con honguito Porque este es tu game over Entonces hermano Mira lo que se avecina Tú en Mario te metiste al tubo Caíste y mira Te cocinas Entonces hermano No sabes ni responder Quisiste ganar el conguito Para crecer y te fuiste palmear Bien, buenas palmas hermano Qué bueno Qué bueno Yo con chicle Un bravo, tres, dos, uno Mario donde Se lo lleva a Japón Un aplauso para hermano ¡Suscríbete al canal!